Anchorage es la ciudad más grande de Alaska y sirve como un importante centro de comercio, cultura y turismo en el estado. Está ubicada en el centro sur de Alaska, entre Kukinlet y las montañas Chugach. Es conocida por sus sitios culturales, incluido el Centro del Patrimonio Nativo de Alaska que exhibe artesanías tradicionales, presenta danzas y réplicas de moradas de los grupos indígenas del área. El marisco de Alaska es comparable al del litoral oriental y el Golfo de México. Sus platos incluyen Alibut, salmón y sashimi de atún. Además, Anchorage está repleta de restaurantes donde probar los buenos platos, entre ellos Jens, Rousness y Guinness. Los barrios de interés en Anchorage son Spenark que en su momento, fue una ciudad independiente. Conserva su propio estilo y a menudo, es considerada como la parte más ruda de la ciudad de Gergut, un complejo encantador situado en un valle con fácil acceso a las pistas de esquí y snowboard. Es una base favorita para los excursionistas. Junio es el mes en el que se celebra tradicionalmente el Festival Anual del Solsticio de Verano y se aprovecha al máximo el día más largo del año con puestos de comida y una emocionante variedad de diversión para toda la familia en la cuarta avenida del centro de Anchorage.